Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, los problemas de la vista se presentan cada vez más en edades más tempranas por el uso de celulares, tabletas o computadoras porque se altera la película lagrimal y empiezan a padecer resequedad ocular, precisó el especialista Jorge Flores. El optometrista destacó que antes este un supuesto, pero ahora cuentan con estudios que demuestran esta situación, se está afectando desde la calidad de la lágrima de niños o adultos hasta provocar problemas reales de visión. Señaló que los niños menores de dos años no deben tocar un celular porque podrían tener afectaciones visuales y de tipo psicológico. De los dos a los cinco años, dijo que deben estar frente a monitores máximo una hora al día con una buena iluminación ambiental, a una distancia prudente, siempre con supervisión de los padres. No se debe permitir que los menores de edad acerquen demasiado los ojos a los monitores, expresó. Después de los cinco años consideró que se pueden extender los tiempos de uso, sin embargo, cada hora, debe de tomar un descanso entre 10 y 15 minutos. Antes, las actividades eran más en el exterior, como el parque o la calle, pero ahora se realizan en interiores, por el uso de las tabletas o celulares. Por eso, sugirió que sería ideal la combinación de actividades en exteriores e interiores, así como la moderación en el uso de las tabletas, computadoras o celulares, y el lugar en donde estén debe mantener una excelente iluminación. EXP-MME-JMAY-2018 EXP-MME-JMAY-2018 Gracias por ver el video.